que ni te ven a los ojos, que ni te vuelven a ver, ni te dicen ni hola, ni gracias, ni nada yo me prometí desde el día que me toqué con un diseñador así que nunca voy a ser este tipo de diseñadora, jamás en general tienes que vestir a los modelos en segundos que cuerpos súper irreales, y de verdad irreales hola amigos, yo soy Pau y en este video les quiero compartir mi experiencia estando en backstage en pasarelas de moda, ya he estado en varias entonces me ocurrió como hablarles de este tema una cosa muy diferente es lo que vemos en la tele o en las revistas, etc. de las pasarelas y otra lo que de verdad sucede, y la presión, y cómo son los diseñadores y cómo son el personal de backstage, y cómo son los modelos pues la verdad es que como yo pensaba que era, yo lo veía muy perfecto muy color de rosa, todos son súper lindos, todos son súper buena onda pero la realidad, o al menos lo que a mí me ha tocado ver, es muy diferente hoy les quiero contar sobre mi experiencia, lo que he hecho y lo que he aprendido en backstage para los que no me conozcan, yo estudio diseño de moda y en mi escuela, muchas veces a mí me piden ir a pasarelas de diseñadores que están aquí en las ciudades, locales, o de tiendas, o de marcas grandes como para apoyar, buscan muchas escuelas de moda, y a mí siempre me piden que vaya uno, porque sí se fijan mucho en la imagen, y dos, porque saben que soy súper disciplinada he estado en varios backstage ya de pasarelas como Palacio de Hierro, Purificación García y de otros diseñadores que no me acuerdo los nombres, pero que pues son más locales y bueno, déjenme contarles, en backstage hay muchos puestos, o sea, para armar una pasarela hay muchos puestos, está desde el director, desde los que cambian a los modelos desde los que planchan la ropa, desde los que maquillan, peinan y los que dirigen, pues, y arman todo el escenario los que son los que dicen, no, pues, el modelo va a ir acá, se va a parar acá en tal minuto, etc. y la verdad es que me ha tocado ser de todo, casi una de las cosas más importantes que me ha tocado hacer, ser de los que a mí me pusieron a organizar, literal, donde iba a caminar cada modelo y fue un evento muy grande, entonces yo me estaba paniqueando, pero me cansé demasiado y lo disfruté muchísimo también me ha tocado muchas veces cambiar modelos y vaya que es una gran experiencia y es una rara experiencia a la vez, porque bueno, ahorita voy a tocar ese tema de los modelos y también me ha tocado, pues, creo que solamente eso pero hay muchas más cosas que puedes hacer y sinceramente disfruto más cambiar modelos ahorita como estudiante, porque me siento como más en mi zona de confort que organizar, literal, donde ver cada persona los tiempos, decirle, moverlos, estar pendiente, ¿saben? más bien siento mucha presión, es mucha responsabilidad porque todo depende de que te salga bien a ti pero bueno, una vez que hice eso, salió muy bien era con un diseñador local y bueno, ahorita vamos a tocar el tema de diseñadores y de modelos y bueno, así es como me ha tocado a mí estar en pasarelas y en varias, pero es que aprovechen cada oportunidad que tengan para participar en algún evento de estos tipos porque pues ganas experiencia y tengo, no sé, compañeras que ni siquiera han ido a ninguna pasarela y no han apoyado en nada y digo, bueno pues esta es una manera como de empaparte del mundo real y de lo que puedes hacer en un futuro si no te quieres dedicar a diseñar puedes dedicarte a pasarelas, a organizar pasarelas a un millón de cosas y pues si eres diseñador o si quieres ser diseñador de tu marca pues también tienes que entender cómo funcionan las pasarelas y bueno, yo por ejemplo llevo una materia que se llama, creo que organización y planeación de eventos que se refiere a las pasarelas desde buscar proveedores desde todo, todo, todo para montar tu pasarela eso lo ves ya al final de la carrera entonces siento que para intermedios de la carrera está súper bien participar en este tipo de eventos porque pues aprendes literal del mundo real con marcas grandísimas, reales y pues si el aprendizaje es para ti la experiencia es para ti entonces si tienen la oportunidad y su escuela les dice oigan que necesito gente para backstage que necesito gente para esto, para esto, para esto ustedes acepten porque la verdad es que yo así he aprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo y aparte también te ayuda a hacer conexiones con gente pues del medio que conozcan, que conozcan cómo eres y que a la siguiente pasarela ya sepan de que ah no pues tráeme a ella porque es muy útil muy práctica y bueno ahora sí les voy a contar yo pues obviamente uno no se imagina cómo es la personalidad de un diseñador obviamente uno piensa que todos van a ser súper amables todos van a ser súper lindos todo va a ser perfecto pero la verdad es que no siempre pero las experiencias que he tenido cuando son diseñadores locales porque pues obviamente si vas para una pasarela de Palacio de Hierro o de Purificación García obviamente no ves al diseñador porque pues el diseñador vive en París porque son marcas gigantes pero cuando me ha tocado hacer pasarelas locales conozco a los diseñadores o incluso artistas que participan no inventé o sea la neta yo la primera vez sí me quedé así de que what? al menos a los que yo he conocido que obviamente no voy a dar nombres porque ni me acuerdo de los nombres súper momones engreídos y sí no o sea cero o sea no me cayeron nada bien ni tantito y la verdad es triste porque pues son diseñadores que son locales que como quiera van empezando o pues ya tienen como la fama de o el éxito mediano pero no inventen o sea digo no conocía a Karl Lagerfeld pero yo creo que se veía que era mucho mejor persona que los diseñadores que yo he conocido ¿saben? no digo de mejor persona sino que digo de ser egocéntrico de ser como ay sí todo todo ya sí todo a la mano todo lo que yo quiero ¿saben? esas son las experiencias que me han tocado y que son la mayoría yo me prometí desde el día que me topé con alguien así con un diseñador así que nunca voy a ser este tipo de diseñador jamás y bueno sobre los modelos obviamente me ha tocado ver a cientos de modelos en las pasarelas y estar así literal directamente con ellos me ha tocado estar con modelos de Latinoamérica de México de Estados Unidos de Canadá de Australia o sea de todas partes del mundo porque les digo que pues estaban pasarelas de marcas internacionales pero no inventen o sea yo antes decía o sea porque uno crece con la idea de Victoria's Secret ¿no? así como que ¡wow! super lindas todas bonitas todas así ¿saben? pero ya que lo ves en la vida real y lo vives al menos yo ahí si me quedé como en shock porque nunca en mi vida había visto gente tan delgada se los juro o sea y se los juro que el día que yo estaba en esa pasarela donde era como muy internacional los modelos una estaban hiper guapísimos pero no inventen las mujeres o sea neta o sea yo ni siquiera pensaba que podía ver ese grado de delgadez no no o sea yo estaba así me o sea me sentí la persona más gorda de la vida así viéndolas a cada rato y digo eso está feo porque pues se supone que la industria tiene que cambiar respecto a cuerpos y al parecer pues no no lo hay sigue como en el rango de que cuerpos super irreales y de verdad irreales o sea miren dos metros y están así no sé eso me impactó muchísimo y bueno otra cosa es que tanto con modelos mexicanos como con modelos de cualquier parte del mundo más con cuando son extranjeros o sea neta o sea de verdad es que no quiero decir mamona tantas veces pero neta o sea que mujeres tan mamonas me ha tocado conocer modelos pero cuando son internacionales cuando son mexicanos o sea hay chavos que hasta te hacen plática hasta los hombres internacionales o sea te hacen plática pero las mujeres o sea neta que se avientan unas caras así como inalcanzables como si ni siquiera les estuvieras entendiendo ¿saben? o sea estaba hablando así con su amiga pero así súper feo o sea de verdad ni siquiera te volteaban a ver así las mujeres habían unas que sí que hasta ni siquiera se juntaban con unas o sea como que todos van en su rollo pero no inventen o sea ay no 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 esa experiencia sí no me gustó nada porque neta sentí como súper feo así como que te discriminan ¿saben? que ni te ven a los ojos que ni te vuelten a ver ni te dicen ni hola ni gracias ni nada y no sé como que el tonito de voz así como que ay no sé como superior me choca y han sido varias veces que he vivido eso pero principalmente con modelos extranjera qué rollo o sea qué raro ¿no? porque uno nunca lo piensa así o bueno yo no lo pensaba que eran así los diseñadores y las modelos pero pues parecer sí y también tocando el tema de la presión la verdad es que detrás de la pasarela o sea lo que pasa en backstage neta es súper intenso desde la pasarela más chiquita es súper intenso porque pues hay presión o sea el tiempo en el que un modelo entra y otro sale o sea son segundos en general tienes que vestir a los modelos en segundos desde pies a cabeza y accesorios y no inventen o sea el miedo de que no inventen se manche una prenda se rompa un cierre se rompa un collar un arete se pierda saben como que todo es responsabilidad tuya de que los modelos salgan perfectos y a tiempo porque con un segundo que se retrasen ya valió todo y no inventas a los modelos de dos metros imagínense imagínense estarlos cambiando súper rápido la neta es súper estresante estar en backstage es de las cosas más estresantes que he hecho en mi vida o sea o sales llorando o sales eufórica o sales no sé así como igual por ejemplo una compañía de ti más experiencia yendo a pasarelas porque va en un en un semestre más alto me ha dicho así de que no pues tú tranquila si te hacen caras no les hagas caso si te gritan tú solamente hazlo porque eso es muy común que tanto diseñadores como coordinadores te griten y no sé como que no es un ambiente que a mí me encante mucho porque sinceramente no es muy humanitario o sea como que no sé no sé hay muchas emociones que no me gustan detrás de pasarela pero al fin de cuentas es un trabajo del que tienes que aprender y pues solamente pensar cuando me llegue mi momento de ser la coordinadora de mi pasarela el diseñador de mi pasarela trabajar en una pasarela o sea tratar de ser nada de lo que has experimentado mal y tratar de cambiar todas esas costumbres de gritos de tratar mal a la gente de sentirte superior por ser el diseñador por ser el modelo ¿saben? pero bueno eso es todo lo que les quería compartir hoy es mi opinión personal o sea es mi experiencia personal así que no crean que así va a ser siempre no crean que así va a ser con todos los diseñadores con todos los modelos todas las pasarelas no va a ser así porque pues es solamente lo que yo he vivido y hasta no vivirlo no tengas una opinión no busques algo y pues nada espero que les haya gustado mucho el video que les haya servido en algo y no olviden seguirme en mis redes sociales y yo les mando un beso y yo les mando y yo les mando y yo les mando y yo les mando